Yo paso y paso y paso mil solicitudes de Couchsurfing y nadie me acepta. Para mí que esos influencers y esos youtubers de viajes que han hecho como medio mundo, viajando así, quedándose en casas de desconocidos, son unos mentirosos. Bueno, pues si tú eres de los que piensas así, te tengo el video, porque tal vez es la forma de aplicar la que no te está funcionando, son unos errores que hacen que la gente te rechace inmediatamente en esta plataforma. Este video lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo, realmente desde hace mucho tiempo, gracias a los que se suscribieron desde el pasado video, en el que explico la diferencia entre voluntariados y Couchsurfing, es el pasado video donde doy consejos porque de resto he subido videos haciendo rutas. El caso es que aquí te voy a contar los errores que debes evitar para lograr que más gente te acepte en la red de Couchsurfing. Los que no me conocen recién llegan al canal de la vieja que viaja mi nombre es Paula, he viajado muchísimo con esta aplicación, tengo más o menos 17 referencias como viajera, pero también hospedo, ojo, también hospedo, entonces tengo la visión del anfitrión y yo ya sé a quiénes rechazo inmediatamente y a quiénes no. Entonces aquí te van algunos consejos, tanto de la parte de viajera como de la parte de anfitriona, para que entiendas un poquito por qué es que te están rechazando en esta aplicación. A lo mejor es que no estás aplicando de la manera correcta, así que ¡primer error! ¿Cuánto tiempo estás pidiendo quedarte en la casa de alguien? Ejemplo, si a mí me piden dos semanas de alojamiento, ¡hey! es una red que uno no está cobrando nada, y dos semanas es demasiado. O sea, recuerda que es la casa de alguien, o sea, es su espacio personal. Yo diría que el tiempo aconsejable para pedir en Couchsurfing es unas tres noches máximo, o sea, unas tres noches y listo. Eso es lo máximo que la gente te va a aceptar. ¿Por qué? Porque también uno podría aceptar más, pero ¿qué pasa? Uno tiene que ver primero si hay feeling o no hay feeling con esa persona, porque si es un bojote, una persona que no habla, que se está todo el día sentada en el sofá, mirando el celular, pues realmente, por lo menos a mí, no me interesa tener ese tipo de gente en mi casa. Si necesitas quedarte dos semanas en esa ciudad, alterna host de Couchsurfing, o sea, alterna anfitriones, pide unas noches en un lado, otras noches en otro, pero nunca te pases con el tiempo. También que hay gente bastante aprovechada en esta red, ¿no? Entonces imagínate, si en tres noches se gastan todo el mercado, se quedan, pues obviamente de gratis en la casa de uno, no aportan absolutamente nada, y tampoco es gente interesante. De verdad que eso, como anfitrión, uno lo ve como un encarte. Entonces, poquitas noches, poquitas noches, si uno ve que hay feeling, ya uno va como preguntando, tanteando. Oye, ¿será que me puedo quedar más? ¿Será que te molesta? O si me recomiendas algún hostal cercano, etcétera. Entonces uno va viendo, pero de primerazo, jamás pidas demasiado tiempo. Tampoco pidas muy poco tiempo, ¿no? Una noche me parece que es demasiado poquito, sobre todo si llegas tarde y te vas temprano. ¿Por qué? Porque uno dice, ok, esta persona llega súper tarde, llega a dormir y se va súper temprano. ¿Qué vamos a poder compartir, no? En ese tiempo, porque la filosofía del Couchsurfing no es encontrar un hotel gratis. Ya lo he dicho realmente en otros videos y en esa lista de reproducción que hablo de Couchsurfing en este canal. No es un hotel gratis, es una filosofía para compartir distintas culturas, intercambiar, conocer gente, hacer amigos de todo el mundo. Entonces, si tú pides solo una noche, llegas 10 de la noche y te vas 6 de la mañana, ¿por qué no vas y pagas un hotel y no fastidias a alguien que realmente tiene intenciones de intercambiar, conocer unas culturas, etcétera? El copy-paste, o sea, el copiar y pegar la misma aplicación para 800 personas en esa ciudad, es demasiado evidente. ¿Por qué? Porque es que, de verdad, uno se da cuenta. Incluso una vez, un tipo me puso y es que, hey, man, es como, oye, ¿no te has dado cuenta que soy una chica? No viste mi foto, no viste mi nombre, nada, no. Hey, man, no, ni man, ni man, ni lo que sea. Yo vi eso y inmediatamente yo lo rechacé. El man me pidió perdón, me dijo, ay, me equivoqué, disculpa, yo sabía que me ibas a rechazar, pero la primera impresión es la que cuenta. Y estas aplicaciones que son un copy-paste se notan demasiado, no aportan nada y sí te hacen quitar cupos, ¿no? Porque en la aplicación hay un límite máximo de aplicaciones sin haber pagado. Vale más escribir una buena aplicación adaptada al perfil que le estés escribiendo que escribir 800 y hacer simplemente copy-paste. Y ahí te voy a dar un tip que lo hemos hablado bastante con otros amigos que son hosts de Couchsurfing y es pon cositas del perfil de la persona que vas a aplicar. Ejemplo, si le gusta, por ejemplo, en mi perfil yo tengo que me gusta la salsa, si me dicen, oye, a mí también me gusta la salsa, tal, chévere, sumas puntos, ¿por qué? Porque ya yo sé que tú leíste mi perfil. ¡Qué gente que no lee! Y de verdad, eso también es importante para la seguridad de uno cuando está aplicando como viajero. ¿Cómo te vas a quedar en casa de alguien antes sin ni siquiera leer, o sea, sin ni siquiera saber si hay algo en común de lo que puedan hablar? Hay gente así, se confían, mandan mil solicitudes, ni siquiera se leen. ¿En dónde es que se van a quedar? ¿Dónde es que vive la persona, no? Porque es que también hay veces que ponen en el perfil, estoy lejísimos de la ciudad y no vas a poder visitar mucho. Tenlo en cuenta a la hora de hacer tu aplicación, ¿te sirve realmente quedar hasta las afueras de una ciudad gigantesca? No, entonces no apliques. Son muchas cosas que uno realmente se evita al leer el perfil de la persona. Si tú mencionas en tu aplicación algo que la persona puso, que le gusta hacer, que no sé, su historia viajera, lo que sea, esa persona va a sentir que tú leíste el perfil, esa persona se va a sentir especial y por tanto va a estar más proclive a aceptar tu aplicación de Couchsurfing. Eso por un lado. Y por el otro, cuando a uno le escriben una aplicación larga, uno dice, pucha, se esforzó. Oye, así yo no esté recibiendo gente y así esté cansada de recibir gente y necesite un tiempo para mí, voy a aceptar a esta persona porque es que me escribió un mensaje, se esforzó muchísimo, se escribe un mensaje digno de ser aceptado. Así que la manera en que tú aplicas es súper importante para lograr que esa persona te acepte. Más tiempo, más esfuerzo, más dedicación a la hora de pasar esas aplicaciones de Couchsurfing. Ey, si tú apenas empezaste en la plataforma, si tú recién estás comenzando a hacer esto, empieza recibiendo gente en tu casa. Empieza como anfitrión y así haces algunas referencias antes de irte tú a viajar. Si, por ejemplo, yo soy mujer y estoy viviendo sola en algún lado, ¿yo realmente voy a aceptar a alguien sin referencias? ¿Y sobre todo si es hombre? Claramente no. Súper clave tener referencias, así sean algunas poquitas, tampoco uno dice un buen mundo de referencias, pero algunas poquitas como anfitrión o simplemente, no sé, cuando vayas a eventos de Couchsurfing, porque también hay eventos en la aplicación, no es sólo para quedarse en casas de locales, sino también para conocer gente. Dile a la gente que te cayó bien, que te llevaste bien. Ey, escríbeme una referencia, porfa tal. Eso aporta muchísimo. Entonces, si no tienes referencias, claramente ese es otro error e influye mucho a la hora de que la gente te reciba en su propia casa. El último error que yo le veo, por el momento, ¿no? Porque a veces me pongo a pensar y realmente salen muchas cosas, y te lo voy a decir ya, pero antes necesito que te SUSCRIBAS a ese canal. Suscríbete, suscríbete, es que no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Tiiiiiii, botón rojo. Redacta esa aplicación de manera en que le cuentes a esa persona cómo lo va a beneficiar tu estadía en su casa. Uno dice, es una aplicación desinteresada para recibir gente de todo el mundo, para ayudar, etc. Pero a ver, aquí entre nos no es tan desinteresada. ¿Por qué? Porque hay gente que recibe gente para practicar idiomas, conocer gente para sentir que sigue viajando si no puede viajar. Por ejemplo, yo llevo muchísimo tiempo viajando, pero paré un tiempo acá en Colombia. De hecho, desde que me encerraron en esa cárcel en Bulgaria, que conté la experiencia acá, pasé a Turquía y después de esa experiencia dije, hasta que se termine la pandemia voy a estar en Colombia. Y volví y estaba trabajando en este tiempo, así que he estado, digamos, de alguna manera quieta. No tan quieta porque igual sigo viajando viajes corticos. Pero llegué a Colombia un tiempo, entonces dije, voy a abrir para recibir gente. Entonces, yo recibo gente para sentir que sigo viajando. Si alguien me redacta, o sea, yo claramente en mi perfil estoy diciendo qué es lo que quiero y lo que espero de esa persona. Que tenga historias para contar, que hable de viajes, etc. Si yo ya te doy esa pista, entonces tú ya sabes lo que yo estoy buscando. Entonces redacta esa aplicación diciéndome, tengo muchísimas historias de viaje, no, tengo mil anécdotas, te van a hacer reír muchísimo. Mejor dicho, podemos intercambiar muchas cosas, muchas historias de tantos años de viaje. Esa es la manera en que yo me voy a beneficiar de tu estadía acá. Y no, no, no es hablar de interés porque no son cosas materiales, ¿no? Pero es que hay veces que uno recibe unas aplicaciones en plan, hola, ¿cómo estás? Voy a Bogotá tres días y necesito alojamiento, ¿me recibes? No, o sea, no, insisto. Y muchos anfitriones pensamos así, es que esto no es un hotel gratis. ¿Qué es lo que vas a aportar? ¿Qué me vas a aportar? ¿Qué podemos compartir? Pero simplemente no, oye, es que voy tres días, voy dos días, necesito alojamiento. No, es que así no funciona. Redacta la aplicación en cómo tú vas a beneficiar a ese anfitrión de alguna manera. No es algo material porque la filosofía de la red no es material. Pero es de compartir, intercambiar culturas, hacer amigos, hablar de muchas cosas, ¿sí? Clave este video para que no sigas cometiendo esos errores y para que por fin puedas probar esta manera de viajar. Así que si te sirvieron, por favor, suscríbete a este canal, like al video porque me ayuda mucho. Y si tienes preguntas, como siempre, en los comentarios. ¡Chao!